Ya he participado de un directorio, ya se ha acreditado, ya se ha hecho el trámite. Como repito, ya hemos participado de un directorio oficialmente. Vamos a llevar a cabo otra reunión de directorio los próximos días, los primeros días del mes de mayo. Y venimos trabajando dentro de lo que significa la elaboración del plan de inversiones del presente año. Como repito, sin ningún problema legal al respecto de lo que se refiere a la municipalidad. Si está en suspenso en lo que se refiere a la representación por parte de la comunidad, por los problemas que todos conocemos. Según el último informe que hemos tenido acá en el directorio último, hay más de 90 millones de soles que tiene el Fondo Social para ser invertidos en estudios, en proyectos y en ejecución de estos proyectos. Queremos que próximamente, al igual que como se hizo con la Asamblea de Alcaldes, que se pidió un informe. Se prioricen proyectos que pueda invertir el Fondo Social, sobre todo considerando que son estratégicos para el desarrollo de su hechura. No queremos estudios que al final no se van a realizar, sino queremos estudios, proyectos que sean ejecutables. Y también que existan proyectos que se puedan financiar con el Fondo Social.